¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que están haciendo las aves cuando nosotros no las estamos mirando? Soy Arno, del Coapecho Colorado de Luján, y en esta ocasión estaremos hablando sobre el uso de cámaras trampa en la observación de aves y la naturaleza que los rodea. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal, dándole click a la campanita del lado derecho de tu pantalla, y déjanos tus comentarios al final de este video para que todos podamos aprender. Las imágenes que verás a continuación fueron tomadas por un equipo instalado en un campo en Carlosquén hace ya varios meses. Consta de un sensor de radiación infrarroja que dispara una cámara con flash no visible, todo cerrado herméticamente, lo que permite su funcionamiento a la intemperie en cualquier condición climática. Parece que el 15 de julio pasado a las 8 de la mañana hacía un frío tremendo, seguramente un par de grados bajo cero. Y el Inambú salió a buscar su comida y a calentarse un poco al sol. Obviamente cuando pasó enfrente de la cámara activó el sensor de infrarrojos que disparó el mecanismo de la cámara y pudo capturar varias fotografías. Acá podemos apreciar el comportamiento nervioso del Inambú que sale al espacio abierto donde está instalada la cámara, tratando de encontrar algún bichito que esté disponible, pero al mismo tiempo atento a ver si hay algún depredador cerca. Evidentemente su nerviosismo era algo pasajero, porque ahora acomoda su plumaje sin ningún problema. ¿O será algún pariente con más confianza en su plumaje camuflado? La mañana avanza y aparece en escena para robarle protagonismo a las Inambúes un chiflón con todo su colorido y elegancia. Por supuesto, no es que él venga a comer, sino simplemente es que quiere posar frente a la cámara. Unos días después, una bandada de pirinchos aparece caminando por el suelo del campo, aunque esta vez sin tanta suerte. Porque a metros de la cámara había una gran cantidad de plumas blancas y negras tiradas en el suelo. ¿Qué depredador habrá sido? ¿Un gato montés que ha salido en la cámara trampa tanto de día como de noche? ¿O habrá sido un zorro que últimamente solamente aparece a las 4 de la mañana? Con una bandada de pirinchos que supera, las dos decenas de individuos no nos preocuparía que así hubiese sido. Sin embargo, hace semanas que la cámara trampa viene registrando la presencia de un gato doméstico en este ambiente. Las relaciones en un ecosistema son el resultado de una evolución de millones de años. Por eso, las especies en el presente no están habituadas a la presencia de una especie exótica. Durante 3 semanas que apareció el registro de este gato doméstico en nuestra cámara trampa, el gato montés dejó de aparecer. Por lo tanto, intentamos capturar al gato doméstico con una trampa jaula. El uso de esta herramienta nos puede servir no solamente para observar a las aves y las especies con las que éstas se relacionan, sino también para identificar sus posibles amenazas e incluso aportar información que mejore técnicas como la captura y relocalización de especies exóticas. Con toda esta información, mejoramos nuestro conocimiento de un ecosistema, lo que nos permite trabajar activamente en su restauración y que así vuelvan las especies que nunca debieron haberse ido, como las coloradas, extinguidas localmente debido a la caza y a la modificación del paisaje con monocultivos. Hay muchísimo trabajo por hacer y te necesitamos a vos. Podés empezar compartiendo este video en tus redes sociales. Si querés saber más, entra a www.avesargentinas.org.ar Te esperamos en la próxima salida a campo.